Por una causa más que noble, en este momento, digamos que queremos hacer unas ofertas muy, pero muy grandes para que la gente que accede a esta feria, que entra, que busca, que pueda llegar a comprar lo que desee. Hay hasta tres prendas por 500 pesos y después mucho más. Las ofertas, polleras, remeras, muchísima, muchísima ropa, calzados para niños. Esta liquidación tan grande, estas ofertas increíbles, surgen porque debemos pagar la vacuna de los caballos. Que como todos saben, como la Argentina sabe, esta enfermedad que hay para nuestros caballitos, nosotros queremos protegerlos porque la verdad que son una parte muy importante, digamos la más importante de nuestras terapias. Así que en este momento los tenemos en el campo del señor Costamaña. Como siempre, el agradecimiento inmenso y con caravanas. En un primer momento se le ha puesto caravanas y uno de los asistentes de campo iba a ponerle repelente dos veces por semana. Felizmente han llegado las vacunas, así que el sábado han sido todos los caballitos ya vacunados. Esperemos que, bueno, que no les suceda nada. Hasta ahora están muy bien, así que los cuidamos en forma increíble. Y también están bien alimentados porque a campo libre, con pasto fresco. Así que yo creo que podemos comenzar en febrero nuevamente las clases con nuestros terapistas en forma. Creo que nuestro veterinario nos ha informado bien. Él ha ido, el doctor Clemente, a colocarle las vacunas, agradeciéndolo, por supuesto, porque todo nos ha informado sin costo su información y la colocación de las vacunas. Sí, las vacunas, como ya te digo, son caras. Pero si es para salvar un animal, no hay plata que valga. Todo eso tiene que surgir. A fines de febrero ya se comienzan a recibir a los niños y vamos a cambiar de vías. Eso ya después te lo vamos a estar informando. Va a haber dos días por semana y no los sábados, porque hay muchos terapeutas que no quieren trabajar los sábados. Así que vamos a tratar de acomodar a los pacientes, a los papás también, para que puedan llevar a sus niños en los días que las terapistas trabajen. Tenemos pedidos de otros lugares para el ingreso de nuevos pacientes. Yo invito a la gente que venga porque tres polleras de jean por 600 pesos, tres remeras por 500, bueno, increíble, carteras, pantalones, pantalones de jean a 500 pesos, buenos pantalones. La ropa fea nosotros no la tenemos a la venta. Hacemos trapos para las empresas que vienen a comprar. Agradecemos a la empresa Rivarosa y a muchas otras empresas que vienen a comprar los trapos. Entonces, acá nada se tira, ni cierres, ni botones, nada. Y a veces, si suele sobrar algo que ya no se vende por dos o tres años seguidos, lo donamos al norte, a donde hay necesidades también. Así que, bueno, esta feria es para extender manos y abrir tranqueras. Es así. ¿Los horarios de atención? Los horarios de atención es de lunes a viernes por mañana y tarde, de 9 a 12 y media y a la tarde de 17 horas a 20. Y los sábados también, pero únicamente por la mañana. Los sábados atendemos también de 9 a 12 y 30, por la tarde descansamos. Gracias.